Feria Internacional del Libro 2022 en el espacio Julio Lepard. Se puede disfrutar desde hace cinco días y hasta el próximo domingo. Este año dedicada al escritor y periodista Antonio Di Benedetto y también a los 200 años de creación de la Biblioteca Pública General San Martín. 50 espacios de exposición entre librerías, aulas y salas. Por la mañana la actividad para alumnos de escuelas primarias y secundarias que también pueden disfrutar de distintas presentaciones de cine, teatro, música y por la tarde abierta al público en general de 16 a 21 horas con entrada libre y gratuita. Vamos a charlar con protagonistas, con visitantes que la están disfrutando. ¿De dónde sos? De Guaymayam. ¿De qué escuela? Américo de Ángelo. ¿La recorriste toda? ¿Qué te ha pasado cuando la viste? ¿Qué te tomó la atención? Y no sé, vine a ver porque me gusta leer, pero ahí me gusta leer poesía más que nada. ¿Y encontraste material? Y algo, algún que otro libro de Neruda, tranquilo. ¿Todavía llaman la atención los libros papel o más pantalla? Eh, no, es mejor papel porque la pantalla quedó ciego. Es así, así que prefiero leer en papel. Bien. ¿Contaban por ahí amigas tuyas que han venido varias veces? Sí, el martes y hoy. Hemos venido dos días. ¿Por qué? A ver, vinieron la primera vez y dijeron no, hay que volver. Sí, volvimos porque había algunos compañeros que no habían podido venir. Entonces, como nuestra escuela de contraturno y hoy salíamos temprano, dijimos bueno, vamos a acompañar a los chicos que no pudieron venir y vinimos para acá para que vean libros y todo. Dijeron, está interesante, volvemos. Exacto, eso mismo. Buscando a visitantes por acá, alguien que está mirando un libro. No, no me des la espalda. Hola. ¿Qué te ha parecido la feria? Muy entretenida, todos son muy simpáticos. Hay muchos libros, aunque la economía no da para tanto, pero está, dentro de todo está barato. Hay ofertas. Sí, uno por 500, dos por 1.300, dentro de todo. ¿Tienes hábito de lectura? ¿Te gustan los libros? Me gustan, no leo tanto, pero sí me gustan. Recién le preguntaba a otro chico respecto del libro papel. ¿Sigue llamando la atención, sigue atrayendo? Es que llevarlo a todas partes es complicado. Y si estás lente es más complicado aún. Él juega el teléfono, pero no ayuda a la economía tenerlo tanto en el teléfono. Entonces, por ahí comprar uno papel, resulta mejor para el bolsillo. Sí, más o menos. Más o menos. ¿De dónde sos? De acá, de... No, soy mamá, ¿y en qué escuela? Américo de Angelo, igual que mi compañera. Bien, bien. Ya me encontré, ya me encontré con otros chicos de esa escuela. ¿Cómo ha sido la visita? Muy linda, la verdad que tiene una variedad muy linda, muy entretenida. A mí me encanta leer, me encantan los libros, ¿sí? Prefiero los libros que los virtuales, la verdad. ¿Cuál es tu hábito de lectura? Porque nos encontramos con varios que dicen, no tengo tanto hábito. ¿Vos sí tenés? ¿Cómo es? Y no, a mí a veces me parece entretenido, prefiero estar en medio de con el celular con un libro. Me gusta, me gusta. Me gusta también imaginar, bueno, que me gusta mucho también la acción y el teatro también. Entonces, como que me gusta leer. ¿Qué te gusta leer? ¿Qué género? Y, bueno, comedia romántica, de aventura, de terror también está lindo, me gusta. Decías, me ayuda para la creatividad, ¿para qué más? Y, bueno, también para hablar mejor, te enseña también diferentes palabras, escribir, y te ayudan muchísimo, muchísimo, la verdad que es lindo, es lindo. Recomiendo que los niños lean más, ahora que están todos con el teléfono, que lean un poco más. ¿Primera vez que venís o ya lo has hecho otras veces? Es la primera vez que vengo, la primera vez que vengo y la verdad que está muy lindo, tiene muchísima variedad y está copado a las personas que le gustan leer, se los recomiendo. Se le integran, gracias a ustedes. Bueno, ahí está, algunos de los visitantes en esta feria, pero también vamos a intentar hablar con responsables de los stands de exposición, que están acá ofreciendo su material. Vamos a ver qué nos dicen respecto a la gente que ya ha venido, que ha sido bastante, y a las expectativas que tienen, porque aún queda tiempo para que la gente pueda visitar la feria. Hola, ¿qué tal? Bueno, queremos saber cómo marcha todo. Bien, por ahí se nos hace lento porque tenemos momentos en los que estamos bastante tranquilos, pero cuando llegan los colegios, cuando llegan los pequeños, los adolescentes, estamos también bastante movidos acá en el stand. ¿Son curiosos? ¿Se interesan por los libros verdaderamente? Sí, la verdad que tenemos muchos chicos que nos han pedido títulos bastante grandes para la edad de ellos, que nos ha sorprendido un montón su cultura lectora que tienen. Y después sí, tenemos muchos los clásicos, libros como los compas, las guías de pokémones, que bueno, son los clásicos que hoy por hoy los chicos ven todo el tiempo y quieren los libros. Bien. Es salida de escuela, porque en la mañana las actividades son para las escuelas, pero en la tarde público en general, ¿cómo funciona eso? Bien, tenemos muchos chicos que vienen en las mañanas con las escuelas y que después en la tarde vienen con los papás, entonces le compran los libros que han estado viendo en los distintos stands. La verdad que bastante bien el público en la tarde. Sí, en la tarde, muchísimo. En la tarde, por suerte, mejora. En realidad es más activo, vienen padres, vienen más adolescentes también, saliendo de la facultad, por ejemplo, preguntan mucho por libros que se vienen en las escuelas. Y también los juveniles que les gustan a todos los chicos y sí, mejora bastante el público, por suerte. ¿Ustedes han llegado acá con promociones? Nosotros tenemos promociones, la verdad que pocas. Seguimos vendiendo los libros a los precios normales, porque vendemos solo libros nuevos nosotros, en este caso, no vendemos libros usados. Así que, pero bueno, eso garantiza la calidad de los libros también al mismo tiempo. Así que, sí, ofertas tenemos unas varias. Gracias. No, de nada. Bien, bueno, uno de los stands donde se están vendiendo libros, aquí en el Espacio Julio Lepar, en esta Feria Internacional 2022, verán que son muchos. Ya les mencionaba yo que el número de stands es importante, con librerías locales y también internacionales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va esto? Muy bien, tranqui. ¿Contás un poco qué ha pasado con las visitas? Ha estado muy bueno, muchas visitas, muy bueno. Pero recién decías poca gente. Sí, poca gente ahora. Ahora, en este momento. Sí, no, y ha habido poca gente estos días. Los invitamos a todos que vengan. ¿Y ustedes qué ofrecen? Tenemos muchas ofertas, por ejemplo, acá de 400, 2 por 700. Ofertas del otro lado, 600, 2 por 1.000. Tenemos ofertas también de línea de Don Quijote. ¿Libros clásicos, nuevos? Acá hay clásicos. Muchos libros nuevos también. Hemos traído usados también juveniles para la juventud. ¿Y qué dicen los chicos, por ejemplo, o el público en general, respecto del libro papel? ¿Todavía traen? Todavía traen. No les gusta el PDF, así que traen el libro. Bien, bien. A ver, vienen ya con el título en mente, piden recomendación. Más que nada recomendación. Muchas chicas ya vienen con el título en mente, pero mucha recomendación. Novelas románticas, generalmente es lo que más llevan. Muchas gracias. No, de nada. Como ven, mucho material para niños, adolescentes y adultos en esta feria, que hasta su cierre va a contar con la presentación de más de 100 libros, 130 músicos en escena y más de 120 artistas que van a participar de talleres y distintas presentaciones de arte relacionadas con la cultura. Antes del cierre les cuento una particularidad. Aquí en el espacio Julio Lepard y en el contexto de esta feria, la Academia Argentina de Letras, por primera vez va a sesionar aquí en Mendoza. Primera vez en la historia. La sesión va a ser a las 19 horas, abierta a todo público y con nombres muy importantes de la cultura nacional que incluso fueron recibidos hoy por el gobernador Rodolfo Suárez.